¡Suscríbete al canal! También se pueden activar haciendo todos los rituales de cada una de las zonas y después están esas radios del metro que solamente se van a escuchar cuando nos movamos de un lado a otro. Bueno, pues solamente así es como las escucharemos. Tener en cuenta que en todas esas conversaciones nos dejan pistas muy importantes de la historia, pero que están ocultas y hay que saber sacarlas. Prestad mucha atención, aquí os dejo con ellas. Darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Debe entender que actualmente no hay ninguna sospecha sobre usted. Esto no es más que una entrevista informal. Sí, sí, ya lo sé. ¿Podemos ir al grano? ¿Al grano? Excelente metáfora. ¿O es una alegoría? Nunca recuerdo la diferencia. ¿Quiere preguntar sobre mi compañero Jack Vincent? Usted es un buen inspector. ¿Qué quiere saber? ¿Es un bocazas, un fanfarrón, un poco demasiado rudo? ¿Que bebe, que fuma? ¿Que tiene una esposa que le da más miedo que cualquier delincuente que pueda encontrarse por la calle? ¿Qué es lo que quiere que le cuente? ¿Es Jack Vincent, un agente corrupto? Mire, cuanto más hablo con usted, más empeora mi reputación en la comisaría. ¿Podríamos hacer esto en otro lugar? Eh, Jacky, soy yo. Hoy ha llegado uno de asuntos internos, haciendo un montón de preguntas. No he dicho una mierda, porque no sé una mierda. Que yo sepa... estás limpio. Confío en ti, Jacky. Eres mi mejor amigo. Lo eres, colega. Solo quería que supieras que estoy contigo. Siempre. Como podéis ver, estos documentos apuntan a las considerables cantidades de dinero de las que hablamos. Mi cliente jamás habría firmado la autorización de estos préstamos. Sea como sea, ahí está. En negro sobre blanco. Las posesiones familiares de enero ya no son lo que eran. Aunque estos documentos sean genuinos, necesitaremos un tiempo para poner nuestros asuntos en orden. Debería recordar a su cliente que nuestra compañía pretende conseguir un acuerdo en una semana. En dos como mucho. Necesito hacer una llamada. Mi secretaria lo acompañará hasta la salida. Nero, tengo una estupenda noticia. Los documentos del préstamo eran un fraude. Bueno, tu mujer era un fraude. Falsificó tu firma en los acuerdos del préstamo. Y podemos demostrarlo. La fecha de los formularios dice 5 de noviembre del año pasado. Precisamente cuando estabas en el hospital tras tu actuación del hombre anfibio. No podías haber firmado esos papeles de ninguna manera. Estuviste en coma el mes entero. Dejando a un lado su enorme interés como promotor, ¿qué le gustaría decir a los fans del boxeo de todo el mundo sobre el próximo combate? Sobre todo lo que respecta es la distribución de última hora. Floyd Campbell. Me gustaría decir que Floyd Campbell es un adversario creíble. A pesar de lo que opinen los corredores de apuestas. ¿Qué hay del hecho de que muchos fans preferirían ver al aspirante número uno enfrentarse al campeón, a su campeón, en lugar de a este aprendiz de luchador? Mire, no hay duda de que se espera que Floyd Campbell pierda. Sin embargo... ¿Está usando a Campbell para mantener a su gallina de los huevos de oro alejada de cualquier rival que pueda resultar demasiado peligroso? El campeón no evita a nadie. Pero... La entrevista ha terminado. Se acabaron las preguntas. Hola, Floyd. Lo has hecho bien. Has cumplido tu palabra. Has logrado el caos. Solo quería decirte que no te preocupes por los putos periodistas ni por investigaciones de comisiones. Esa mierda se acabó. En fin, aparte de tranquilizarte, quería darte una buena noticia. Ya está. Lo has conseguido, Floyd. Tienes tu opción al título. El 15 de enero. Como sabrá, estoy buscando a la protagonista femenina de mi nueva película. Y he oído que en esta ciudad tienen una buena cantera de talentos en ascenso. ¿Podría contarme un poco más sobre el tipo de mujer que está buscando? Busco a la típica chica americana. Un bellezón. Me han dicho que quizá conozca a una aspirante actriz llamada Jessica Rose. ¿La bailarina de Burlesque? No es precisamente una gatita. Más bien una pantera. He oído que es muy fogosa. No sé si me entiende. Me gustaría conocerla para hacerle una prueba. Déjemelo a mí. Volveré a llamarlo. Hola, Jessica. Hoy ha venido a verme un director de cine. Decía que quería conocerte. Sinceramente, no me ha dado buena impresión. Lo he mandado a paseo. Aunque con otras palabras. Me alegro de que no firmaras el contrato con ese estudio. La verdad es que no tengo mucho de productor. Soy más bien un manager. La cuestión es que mi compañero ha escrito un musical que acaba de recibir financiación. Sé que vas a ser la protagonista perfecta. El año que viene, por estas fechas, estarás en Broadway. Hola, señor Rapp. Solo para comentar. Aquí estoy por fin asimilando las vistas, sonidos y olores de Morgue City. Sé que me envió aquí para escribir un artículo sobre la vibrante vida nocturna de la ciudad y la actividad del teatro, así como de los personajes que habitan en ella. Pero las cosas se están volviendo un poco raras. Aunque nadie parece querer hablar de ello, es evidente que en esta ciudad pasa algo raro. La semana pasada, sin ir más lejos, hubo una lluvia de meteoritos. ¡Una maldita lluvia de meteoritos! Y todo el mundo hacía como si no fuera nada. Y luego, apareció el moho. Por toda la ciudad, en los callejones húmedos y oscuros, crece un extraño tipo de hongo. Su aspecto es raro y huele aún más raro, pero lo cierto es que nadie dice nada. Luego la gente empezó a ponerse enferma. Al principio solo deliraba confusa. Luego se pusieron enfermos de verdad, como si se estuvieran consumiendo. La gente por fin empezó a hablar de ello. He hablado con un hombre de unos 80 años, un frutero del mercado. Me ha dicho que ocurrió algo similar en Nueva Inglaterra en 1882. Cuando intenté presionarlo por el tema, bajó la cabeza y me ignoró. Sin duda, algo no va bien por aquí. Contenido el ingreso de Ángela Delgara. Hola, señor Ratt. Hoy he vuelto al mercado. Por alguna razón el frutero estaba mucho más dispuesto a hablar, aunque lo que decía era bastante disparatado. Me dijo que cuando era pequeño, su tío se emborrachaba y se ponía a hablar de cómo una fuerza oscura se cernía sobre la ciudad. De cómo el bien y el mal luchaban en la propia puerta de nuestra casa y de que lo único que contenía a las fuerzas del apocalipsis era la antigua orden de los guardianes. Aunque lo que dijo sea bastante disparatado, no estoy seguro de que esté loco. Aunque están asustados, o quizá porque no están, la gente está hablando más. Preguntando por ahí, he oído unos cuantos rumores sobre esa antigua orden y los guardianes. Creo que es alguna especie de secta. Dicen que a veces se oyen sus cantos bajo la ciudad. Hay toda una serie de rumores sobre sacrificios humanos y cosas extrañas que ni siquiera la policía investiga, ya sea porque está comprada o porque está demasiado asustada. Ya no estoy seguro de qué debo creer. Hola, señor Raps. He localizado a toda la gente que me pidió investigar. Le he enviado un telegrama con todos sus detalles, todos sus números de contacto. Pero he de ser sincero. Me estoy poniendo nervioso. Los últimos seis meses me ha tenido trabajando como detective privado barato cuando lo que quiero es ser periodista. No es por ser desagradecido. Sé que los cheques que me ha dado han sido más que generosos por los servicios prestados. Es solo que... Todo esto que se me ha obligado a hacer. Buscar artefactos antiguos en el Pacífico Sur. Encontrar todos estos metales y rocas extraños en Rusia. Y aún así, ¿todavía no nos conocemos en persona? Lo siento, señor Raps. Creo que el ambiente de esta ciudad me está afectando. Me pone nervioso. Me inquieta. En fin. Estoy deseando que llegue usted ya. No... 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 Gracias.